¿Por qué él entró en el mundo y en la historia? ¿Por qué él quebró el silencio y la agonía? ¿Por qué llenó toda la tierra de su gloria? ¿Por qué fue luz en nuestra noche fría? ¿Por qué nació en un pesebre oscuro? ¿Por qué vivió sembrando amor y vida? ¿Por qué partió los corazones duros y levantó a las almas abatidas? Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir Porque atacó ambiciosos mercaderes Y denunció maldad e hipocresía Porque exaltó a los niños, las mujeres Y rechazó a los que de orgullo ardían Porque él cargó la cruz de nuestras penas Y saboreó toda la hiel de nuestros males Porque aceptó sufrir nuestra condena Y así morir por todos los mortales Por eso es que hoy tenemos esperanza Quizá por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir en esta tierra mía Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir Porque una aurora vio su gran victoria Sobre la muerte, el miedo y las mentiras Ya nada puede detener su historia Ni de su eterno reino Ni de su eterno reino Ni de su eterno reino, la venida Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir en esta tierra mía Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir